El Espíritu Santo Su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza Quien odia muere y quien perdona avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una potra salvaje que en el oberaje no pierde el sentido No quiero rienda y raje si en los homenajes me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va del viaje a lo desconocido Nube que esconde la luna llena Viento que al barco le arranca la vela Si yo me fuera que pueda irme de corazón No quiero hierro ni sed de venganza Quien odia muere y quien perdona avanza Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy Como una potra salvaje que en el oberaje no pierde el sentido No quiero rienda ni raje si en los homenajes me pongo un vestido Me tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va del viaje a lo desconocido No quiero hierro ni fuego ni busco la miel Ya no hay sed de ganar la revancha Y si algún día la tuve una noche así el viento voló Como una potra salvaje que en el oberaje no pierde el sentido No quiero rienda ni raje si en los homenajes me pongo un vestido Yo tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos Soy una potra salvaje que va del viaje a lo desconocido Yo tengo seis tatuajes abiertos Yo también te tengo seis tatuajes a lo sacaria Yo también te tengo seis tatuajes abiertos